Para disfrutar lo mejor de la cumbia y el folclore, fíjate a Tomaso Musical. Videos, entrevistas, reportajes y mucho más. Tomaso Musical. Con la animación de tu amigo Pelletino. Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Ángel que cuidas, pidas de amores, sabes que tú eres la propia que quiero y siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar, curame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor. Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, vidas y amores Sabes que tú eres la pro que quiero Y siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas sufrir Hola amigos de Tonazo Musical Les hago esta invitación Para sábado 24 Estoy cumpliendo mi noveno aniversario En el local Campus Unicache Música de enfermera no me hagas sufrir 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 Porque estoy muy convencida que te amo con gran pasión Ven mi amor, apúrate vámonos Voy a cometer una locura de amor Porque te quiero, porque te amo, Ancachino El amor, el amor, el amor, el amor Las cosas lindas que tiene el amor ¡Vamos en vida! Sigue cantando con sentimiento, con amor, con pasión Y con la inspiración de Javier Zamudio ¡Arriba Ancach! Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero, porque te amo Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero, porque te amo Aunque no quieran tus padres voy a robarte mi amor Tendrás que venir conmigo si en verdad sientes amor Ya nada en esta duda podrá alejarme de ti Porque estoy muy convencida que te amo con gran pasión Ven mi amor Apúrate vámonos Dos corazones que se quieren Nada ni nadie podrá separarlos Así a veces nuestro destino Unidos y a nuestras almas para siempre Dos corazones que se quieren Nada ni nadie podrá separarlos Así a veces nuestro destino Unidos y a nuestras almas para siempre Amigos de Tonazo Musical Estamos aquí pues con Elvira Amorillo A un día, ¿no? Mañana ya Mañana estamos celebrando tu aniversario ¿Qué expectativas? Estás ya con los detalles, con los pormenores, ¿no? Ya de repente estás todo preparado Cuéntanos un poco Así es, yo esperando el momento que llegue Mañana, mañana, mañana Mañana es el día especial para mí Bueno, amigos lindos Les espero mañana en el local Campus Unicache Frente a la puerta 5 del Mercado Unicache Bueno, así es amigos de Tonazo Musical Mañana grandes invitados De repente nos sorprendes con tu vestuario ¿Qué es lo que va a haber mañana? ¿Sorpresas? ¿La entrada? ¿Alguna promoción? Bueno, la entrada es popular Al alcance del bolsillo La cerveza también igual Popular al alcance del bolsillo Así que, nada, nada Todo es como para poder tomar Hasta las últimas consecuencias ¿Gratis hasta las 9 de la noche? Me estoy equivocando Claro, sí, sí Hasta las 9 de la noche gratis Totalmente gratis Y a partir de las 9 Vamos a ver de repente Por ahí sorpresa también Puede ser, ¿eh? Claro, puede continuar gratis ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y la cerveza, lo más importante La cerveza va a estar al alcance De bolsillo Así que, Tania, para allá nos vamos Pues para tomarnos un par de cervecitas Acompañando a Elvira Morillo En el día de su aniversario De repente tenemos Algunas sorpresas en el escenario ¿Te animas de repente A cartar a dúo Con China María? De repente con Javier Zamudio ¿Quién sabe, no? Claro, quién sabe, de repente en el momento Ya lo veremos Ojalá que Chinita María Me dé ese amor De poder cantar con ella O con Juan Pipa Uy, me encantaría Sería el regalo De mi aniversario ¿Conoces a Chinita María? ¿Conoces sus temas, su trayectoria? Claro, claro Su tema es desde muy niña Pero a ella personalmente no la conozco Pero hoy voy a tener La satisfacción inmensa De poderlo tener a Juan Pipa Chinita María Unos artistas La reina de Requinto Imagínate Nada Claro, me imagino que Claro, me imagino que es un honor Tener a la Chinita María presente ¿No? El día de tu aniversario Así que ya lo saben Sorpresas Novedades ¿No? Y totalmente gratis Hasta las 9 de la noche Este es el día de mañana Mañana en el local Campus Unicachi Puerta 5 del mercado Unicachi En la primera de Pro De la Panamericana Norte Bueno, entonces Vamos a seguir preparando Sabemos que estás pues ya Con la agenda así recontra Apretada Porque mañana es de gran día Así que por favor Preséntanos a uno de los artistas Que estará presente Nos despedimos pues Con uno de los artistas Que estará presente Mañana en el día de tu aniversario Claro que sí Con el tema de Juan Pipa Venga mis brazos Que te necesito Y mantienes nunca Vamos Wimmer Mi dulce amor Venga mis brazos Que te necesito Hoy más que nunca Hoy más que nunca Mi dulce amor Venga mis brazos Que te necesito Hoy más que nunca Mira que esta pena Me está matando No puedo, no puedo Ya has soportado Tal vez con tus besos Puedas curarlo La pasión que quema Dentro de mi alma Tú has nacido para mí Yo he nacido para amarte Tú has nacido para mí Yo he nacido para amarte Buscaremos juntos Por todo el mundo La dicha de amar No se eternamente No habrá barrera Que nos separe Ojalá el destino No nos traicione Ay amor, amor Cuanto te quiero Chira María Y Juan Pipa Y dos pipas En Perú Senores Gracias Aventura Producciones Javiercito Aventura Salud Salud Edna Rivera Salud Amigo Ayacuchara Mi dulce amor Venga mis brazos Que te necesito Hoy más que nunca Mi dulce amor Venga mis brazos Que te necesito Hoy más que nunca Mira que esta pena Me está matando No puedo, no puedo Ya soportarlo Tal vez con tus besos Puedas curarlo La pasión que quema Dando de mi alma Tú has nacido para mí Yo he nacido para amarte Tú has nacido para mí Yo he nacido para amarte Buscaremos juntos Para lo del mundo Y amarnos eternamente No habrá barrera Que nos separe Ojalá el destino No nos traicione Si me faltara tu amor No sé qué haría yo sin ti Con tus caricias Y tus besos Alimentar mi corazón Si me faltara tu amor Si me faltara tu amor No sé qué haría yo sin ti Con tus caricias Y tus besos Alimentar mi corazón ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay! Para Cajamarca Porfirio Cusco Potosí Enrique Ocas Rolando Rodríguez ¡Vamos, Juan Vipa! ¡Vamos, Viver! ¡Vamos! ¡Venga, amigo, Xena! ¿Vos sí tú sabes? ¡La familia, Xena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los pipas del Perú, señores! ¡Eso vino, se la escucho! ¡La gente tomanga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Tibera! ¡Vaya, muchachos! ¡Vamos, caracas! ¡A mi aventura, mi rogar! ¡Vaya, muchachos! ¡Sóven los pipas del Perú! ¿Cómo está mi gente maravillosa? Una vez más, te saludo a tu amiga Amapolita de Araguay, tu reina cantinera, a través de Tonazo Musical, para invitarles a mi grandioso 20 años de vida artística. Este domingo 2 de diciembre, en la alfombra verde del estadio Kipán de Carabahillo, kilómetro 23 y medio, paradero o entrada de Huacoy. ¡Nos espero, mi gente linda, para tomar vaso lleno! ¡Salud, Perú! Acabo de escuchar que tú te marchas, que te cansaste ya de mí y de mi amor. Ay, amor, si tú te marchas, que seas muy feliz, al lado, al lado de tu nuevo amor. Acabo de escuchar que tú te marchas, que te cansaste ya de mí y de mi amor. Acabo de escuchar que tú te alejas, que te cansaste ya de mí y de mi amor. Mi corazón no comprende y se aferra más a ti, yo no quisiera más llorar por tu amor, ya no quisiera más sufrir por tu amor. Amapolita, en el amor, el que manda es el corazón. ¡Y él se va! ¡Déjalo, déjalo que se vaya! ¡Tú que dices, Magdalena, Garrión, Rojas, siempre por Huacoy, Guaral! ¡Levanta tu boca! Miguel Rodríguez, Nancy Valentín, Miguel Ángel, la linda Maricielo. ¡Somos la única! Solo recuerdos quedaron en mi memoria, y en los momentos felices de nuestro amor. Solo recuerdos quedaron en mi memoria, y en los momentos felices de nuestro amor. Quiero olvidar, y no puedo, sobre mi alma me he hecho llorar, veo tu retraso, mi corazón llora por ti, veo tu retraso, mi corazón lloré por ti. Amor, yo también lloro, yo también sufro, cuando te extraño. Tomando una cerveza, yo me olvidaré de ti, de tus besos y abrazos, que un día me diste a mí. Tomando una cerveza, yo me olvidaré de ti, de tus besos y abrazos, que un día me diste a mí. Ahora sí, alegría, alegría, conectate tú también, sobre Perú y el mundo, con Andina Producciones, y el Music, Israel Balomino, y Ángela Espinoza, la supla ganadora. Y mis chicos, Puro Corazón, Chor Castillo Dyer, Juan Sánchez, Salud, Cristian Requena, Nelly Campos, Marilica Redondo, Alejandro Balam, siempre adelante. Hola mis amigos, les saluda tu amigo Pascualito Jaramillo, quiero invitarles, mañana estoy celebrando mi aniversario en el local, mis algarrobos en el norte, con grandes artistas, estará llegando Yesenia Sáenz, Rosita Sandoval, Anita Fajardo, César Bolo, Flor Pumabambina, los innovadores del Chimaichi, Hampis del Amor, y muchísimos artistas más, los espero. Con la dirección musical, Deja Bipinaya. Corazocito, basta ya de sufrir, si ella se marchó, y nunca volverá, culpable soy yo, de haberle engañado, le pido a Dios, que seas muy feliz. Culpable soy yo, de haberle engañado, le pido a Dios, que seas muy feliz. Culpable, culpable, es de mi corazón, culpable, culpable, de haberle engañado, culpable, culpable, es de mi corazón, culpable, culpable, de haberle engañado. por la cabeza. Corazoncito, basta ya de sufrir, culpable, culpable, soy yo, por mi mala cabeza. El aporte musical, en el arpa El pechazo, Víctor Barreto Chinchay Así El arpa, el violín, el saxón, el sembrado, en un solo sentimiento Corazocito, basta ya de sufrir Si ella se marchó, y nunca volverá Culpable soy yo, que ahora te he engañado Le pido a Dios, que seas muy feliz Culpable soy yo, que ahora te he engañado Le pido a Dios, que seas muy feliz Hola mis amigos, soy Celinda Vargas Y la música del escenario Quiero informarles que todas mis canciones Mis primicias, sobre todo también mis giras Están aquí, a través de Tonazo Musical Estaremos informándoles, haciéndoles llegar Los nuevos éxitos, muy pronto Dile que a mí me quieres Ya está saliendo calientito para todos ustedes Y una chichita también por ahí para variar En los conciertos, siempre en Tonazo Musical Celinda Vargas Ella y yo hoy vamos a hablar De mujer a mujer Le voy a aclarar que soy tu esposa La madre de tus hijos Por las buenas o malas tendrás que aceptar Que este es mi familia Y no lo pienso perder Yo soy la señora Tú eres la trampa Lo mío es mío Y no me lo vas a quitar Si te gusta ser la otra Ve a buscar a otro rincón Esta es mi familia No lo pienso perder Por tramposas como tú Yo soy la señora Respétame Y tú Tú solo quieres su dinero Cambia tu vida Trabaja sin vergüenza Porque en la casa Se respeta Ella es la amante Tú eres la titular Ella y yo hoy vamos a hablar De mujer a mujer Le voy a aclarar que soy tu esposa La madre de tus hijos Por las buenas o malas tendrás que aceptar Que este es mi familia Y no lo pienso perder Yo soy la señora Tú eres la trampa Lo mío es mío Y no me lo vas a quitar Si te gusta ser la otra Ve a buscar a otro rincón Esta es mi familia No lo pienso perder Por tramposas como tú Tú eres la trampa La tramposa Traga monedas Saca plata Cambia tu vida Sin vergüenza Y no hagas daño A los hombres Tú eres la trampa La tramposa Traga monedas Saca plata Cambia tu vida Sin vergüenza Y no hagas daño A los hombres Y que baile Isaac Nievas Y esposa Doris Lázaro Nievas Internacional En todo el Perú Y como toca el arpa Ronald Fermín Y nos vamos a Caruaz Como goza tu engreída Mi Anicol Fermín Solís Una vueltecita Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Dale Dale Sin parar Encantos del Perú De Panamericana Televisión Y la Asociación Central Folclórica Puno Presentan El primer concurso nacional e internacional Betincus Morenadas Tobas Caporales Y Tuntuna Llegan para este gigante evento ¿A qué volviste mujer? Proyección de Bolivia Max Castro Y agua Hijas del Sol Y muchos más Domingo veinticinco de noviembre En el Conceo Internacional Puno Este domingo dos de diciembre Ven a celebrar El gigante veinte aniversario de Tu reina cantinera Aba Molina de Araguay En la alfombra verde Del Estadio Kipán Emocionante tarde Taurina A Totoro Tachuna Casta El modelito de Con Sonia Morales Revelación cinco cuarenta Excelencia Perú Sócimo Sacramento Ítolos de Guarani Muñequitas de Salis Agrupación Quiblera Y la banda centro musical Juventud Tumarca Desde el mediodía Feliz veintiocho aniversario Maxi La dulzura de Cará Sábado uno de diciembre En los portales de Guayabamba Artistas invitados En la puerta número cinco del mercado Unicachi Primera de Pro Y con ella Gina María Y Juan Pipa Javier Zambudio Elia Chávez Carlitos Castillo Marcos Cuaranca Es noveno aniversario El Piramorillo Velasquez Sonia en el campo Unicachi Rey de la puerta número cinco del mercado Unicachi Primera de Pro Sábado veinticuatro de noviembre ¡Feliz tercer aniversario! ¡Metulioncito! ¡Chapas Juanito Jaramillo! ¡Es sábado veinticuatro! ¡Veinticuatro de noviembre! ¡En el local! ¡Nizalcarrobos del norte! ¡Mironglos por doscientos diecisiete! ¡Kilómetro seis y medio! ¡Avenida Tupac Amaru! ¡Llega por primera vez! ¡Yesenia está en! ¡Rosita Sandoval! ¡Sesatolo! ¡Lorto Pabambira! ¡Los innovadores del Chimaichi! ¡De Hugo Jaramillo! ¡Veinticuatro de noviembre! ¡Lima dirá presente! ¡En el feliz tercer aniversario! ¡De tu leoncito! ¡Pascualito! ¡Pascualito Jaramillo! ¡Feliz treinta y tres aniversario! ¡El verde lacrúz! ¡Sábado veinticuatro! ¡Veinticuatro de noviembre! ¡En el mejor local! ¡Berlín Manote! ¡Los portales! ¡Portales del Guayabamba! ¡Los celebra con su compadre! ¡Y amigos de siempre! ¡Sosimo Sacramento! ¡Dina Poncar! ¡Anita Santiballe! ¡Juventud Yacu! ¡Dani Mendoza! ¡Pintura Roja! ¡Sábado veinticuatro! ¡Veinticuatro de noviembre! ¡En los portales del Guayabamba! ¡Nos vemos! ¡USI! ¡Nos vemos! ¡Has visto! Un amigos de Tonasu Musical Maxi la Dilucida Caraz tu princesa La Parrandita para invitarles este sábado primero de diciembre en los portales de Guayabamba celebrar juntos mis veintiocho años en tu corazón robando tu corazón robando tu cariño tu afecto tu amor este durante veintiocho años ahora les pido sus apoyos su respaldo a cada uno de ustedes la gente de Ancash especialmente gracias Perú por acompañarnos Gracias Tonazo Musical, gracias Tanita Dios nos lo bendiga La dulzura Que pojita Que cintura Toquetuna Para ti Si Aja Siga Que el grupo Y ahora Escucha Escucha cabezón Esta canción Extraño tus caricias Extraño tu amor Extraño tu aroma Tus besos y calor Dios también Extraño tus caricias Extraño tu amor Extraño tu aroma Tus besos y calor Vamos Marti No se si vivir o morir Me encuentro en un limbo Desde que te viste tu Ya nada me sigo Como dice No se si vivir o morir Me encuentro en un limbo Desde que te viste tu Ya nada me sigo Mentiroso Que forzante ¡Ay mentiroso! ¿Por qué sufres Marti? Por ese forzante Mentiroso Trae un millonero y un cabezono No lo creo No lo creo eh Que dice la chica Arriba la manito ¡Eh! 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 ¡Jefe! ¡Apa! ¡Axi, mãici! ¡Qué dulzura! ¡Qué dulzura! Extraño tus caricias, extraño tu amor Extraño tu marón, tus besos y calor Extraño tus caricias, extraño tu amor Extraño tu aroma, tus besos y calor No sé si vivir o morir, me encuentro en un limbo Desde que te fuiste tú, ya nada me sigo No sé si vivir o morir, me encuentro en un limbo Desde que te fuiste tú, ya nada me sigo Bueno, hablando de celebraciones, hablando de aniversarios Este 15, estamos acompañando al Rey de la Jarana, Sócimo Sacramento Que está celebrando su aniversario, ya acostumbrado él en el mes de diciembre A celebrar su aniversario, pues nos va a brindar grandes sorpresas Ese día, de repente habrá algún tema nuevo, alguna primicia para compartir Y por supuesto, pues vamos a gozar de toda la música De todo el repertorio del Rey de la Jarana, Sócimo Sacramento ¿Dónde? En los portales del Guayabamba Vamos con un tema entonces, Sócimo Sacramento aquí en Tonazos Musical Y vamos, vamos, vamos a gozar Y vamos, vamos, vamos a bailar Borrachito Borrachito me dice Borrachito, borrachito Borrachito me llama Así es Borrachito me llama Pero nadie sabe Por qué estoy tomando Pero nadie sabe Por qué estoy sufriendo Por tu falsa promesa Por tu falso amor Ahora me encuentro así Triste y llorando Solo en la escantina Una más Por tu falso amor Ahora me encuentro así Triste y llorando Solo en la escantina Vamos a bailar Anderson Saavedra Primicia, primicia, primicia Sábado, 16 de diciembre En los portales del Guayabamba 35 años de historia musical Del único Rey de la Jarana Y palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Y vamos, vamos, vamos a bailar Y vamos, vamos, vamos a gozar Y vamos, vamos, vamos a bailar Primicia Borrachito me dice Borrachito me llama Pero nadie sabe Por qué estoy tomando Pero nadie sabe Por qué estoy sintiendo Por tu falso amor Culpable eres tú Por tu falsa promesa Por tu falso amor Ahora me encuentro así Triste y llorando Solo en la escantina Por tu falso amor Ahora me encuentro así Triste y llorando Solo en la escantina Vamos, vamos, vamos Oye Ahí te veré Ahí te veré Mala mujer Mala mujer Mala mujer Vas a llorar Vas a sufrir Vas a llorar Vas a llorar ¡Otra vez! ¡Hey, hey! Ahí te veré Ahí te veré Mala mujer Mala mujer Vas a llorar Vas a sufrir Con tus segredos Vas a llorar ¡Ajá! ¡Eso! ¡Para el próximo! ¡Qué pena! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Arriba! ¡Los brazos de arriba! ¡Hey, hey! ¡Los brazos de arriba! ¡Hey, hey! ¡Los brazos de arriba! ¡Hey, hey! Los portales del Guayabamba Estaremos cantando A la de Sosimo Sacramento De Dina Paucar De Anita Santibáñez De Pintura Roja De La Juventud Yacos Y de Dani Mendoza Y muchas sorpresas Mañana Los espero en el Guayabamba ¡Citazo! Del único compositor Original por si acaso ¡Carajo! ¡El Bernalacruz! Y todo el mundo por las manos ¡Arriba! 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 ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! Tres amores tuve yo Que fueron mi vida entera Tres amores tuve yo Que fueron mi vida entera La primera es mi mar La segunda es mi tierra La tercera fue el Tendú Corazón de piedra dura La gente de Tava Caballor ¿Y dónde estaban los antallinos? La gente con los pies adelanta Levantan los bracitos arriba Y arriba los bracitos ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba los bracitos! ¡Ey! ¡Arriba los bracitos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese es mi primo River todavía baila! ¡Ey! 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 La primera la perdí Ajá Siendo niño todavía ¿Cómo? 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 La primera la perdí ¡Oyey! ¡Ey! Siendo niño todavía ¡Esa maruja! La segunda la dejé Cuando salí de mi tierra Alejandro Córdoba La tercera fue el final Cuando tú me... Hola amigos de Tonazo Musical, los saluda Leslie Cabello de Encantos del Perú de Panamericana Televisión para invitarlos a este grandioso evento, el primer concurso nacional e internacional de Tinkus todas morenadas, caporales, al estilo de Encantos del Perú cuando el domingo 25 de noviembre en el Coliseo Internacional Puno y quienes estarán en escena representando a Bolivia la agrupación musical Proyección y esto no queda ahí, sacando cara por el Perú el artista de todos los tiempos Max Castro además los chicos de la agrupación musical Jaguar, las guapísimas citaquilleras Hijas del Sol entre otros los esperamos el domingo 25 de noviembre la cita es en el Coliseo Internacional Puno Olvida el amor ¡Gracias! 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 Cuando la lluvia vuelve a caer se puede ver, amanecer, la luna alumbra cuando hay amor, y las estrellas caen al mar. Ay, 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 volví a la voz, y encontré unos ojos, ay, 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 curabilitai, de tus trenzadas, me enamoré. Cuando en tus ojos veo el amor, renace el sol, y el corazón, mirando al cielo, ruego al Señor, no me dejes, nunca mi amor. Ay, 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 volví a la voz, y encontré unos ojos, ay, 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 curabilitai, de tus trenzadas, me enamoré. Ay, 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 volví a la voz, y encontré unos ojos, ay, 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 con tu utilidad, de tus trenzadas, me enamoré. ¡Suscríbete! 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 Hoy solo me queda sentir el llanto y dolor En cantos del Perú de Panamericana Televisión Y la Asociación Central Folclórica Puno Presentan El primer concurso nacional e internacional Betincus, Morenadas, Tobas, Caporales y Tuntuna Llegan para este gigante evento ¿A qué volviste mujer? Proyección de Bolivia Max Castro Y agua Hijas del Sol Y muchos más Domingo 25 de noviembre En el Conceo Internacional Puno Este domingo 2 de diciembre Ven a celebrar el gigante 20 aniversario de Tu reina cantinera Aba Molina de Anaguay En la alfombra verde del Estadio Kipán Emocionante tarde taurina Arrotorotacunda casta El modelito de canta Con Sonia Morales Revelación 540 Excelencia Perú Sócimo Sacramento Ítolos de Guarani Muñequitas de Sal Agrupación Quiblera Y la banda centro musical Juventud Tumarca Desde el mediodía Feliz 28 aniversario Maxi La dulzura de Cará Sábado 1 de diciembre En los portales de Guayabamba Artistas invitados En la puerta número 5 del mercado Unicachi Primera de Pro Y con ella Gina María Y Juan Pipa Javier Zambudio Elia Chávez Carlitos Castillo Marcos Cuaranca Es noveno aniversario El Piramorillo Velasquez Sonia en el Campos Unicachi Rey de la puerta número 5 del mercado Unicachi Primera de Pro Sábado 24 de noviembre ¡Feliz tercer aniversario! ¡Metulioncito! ¡Chepas Juanito Jaramillo! ¡Es sábado 24! ¡24 de noviembre! ¡En el local! ¡Nizalcarrobos del norte! ¡Mironglos por dos! ¡117 kilómetros 6 y medio! ¡Avenida Tupac Amaru! ¡Llega por primera vez! ¡Yesenia está en! ¡Rosita Sandoval! ¡Sexta Polo! ¡Lorpo Pabambira! ¡Los innovadores del Chimaichi! ¡De Hugo Jaramillo! ¡24 de noviembre! ¡Lima dirá presente! ¡En el feliz tercer aniversario! ¡De tu leoncito! ¡Pascualito! ¡Pascualito Jaramillo! ¡Feliz 33 aniversario! ¡El Verde la Cruz! ¡Sábado 24! ¡24 de noviembre! ¡En el mejor local! ¡Berlín Manote! ¡Los portales! ¡Portales del Guayabamba! ¡Los celebra con su compadre! ¡Y amigos de siempre! ¡Sosimo Sacramento! ¡Dina Poncar! ¡Anita Santiballe! ¡Juventud Yacu! ¡Dani Mendoza! ¡Pintura Roja! ¡Sábado 24! ¡24 de noviembre! ¡En los portales del Guayabamba!